Repartija de puntos en campo grande Miguel Paniagua remata el balón ya muy cerca de la línea de gol y marca el tanto para el tricolor. Foto, Aníbal Gautos 0 on Facebook 0 on Twitter 0 on G 0 on LinkedIn 0 on E-mail 0 on Pinterest 0 on Tumblr 0 on WhatsApp 0 on SMS 0 on Facebook 0 on Twitter servía e-mails 0 on WhatsApp independiente y nacional igualaron 2 a 2 en juego que dio continuidad a la segunda fecha del campeonato clausura 2 0 1 8. Juego con varios errores defensivos en el período inicial que motivaron los goles para uno y otro equipo. El segundo tiempo fue mucho más equilibrado pero el local pudo llevarse el triunfo en la última jugada del partido pero Gustavo Velázquez supo acallar el grito tras la acción de Cristian Sosa. En marcha el juego en campo grande. Sobre 16 el panameño Clark escapó por derecha y su centro fue rematado de cabeza por Nery Cardozo pero el balón tras pegar en el palo derecho se perdió al fondo. Corner para él, trico y Miguel Paniagua atropellando empuja el balón al fondo del arco. El local aprovechó una jugada de pelota parada para llegar al empate gracias al tanto de Óscar Velázquez. Nacional tiene en el panameño un nombre desequilibrante y su centro fue aprovechado por Nery Cardozo para marcar el segundo tanto. Final del primer tiempo, se juega el complemento. El local, con dos variantes busca el empate. Gustavo Velázquez en su intento por rechazar el balón bate su propio arco. Últimos tramos del compromiso que se juega con mucha marca en el medio campo. La ficha, estadio, Ricardo Gregor árbitro, José Méndez asistentes, Roberto Cañete y Blas Rojas cuarto árbitro, Juan G. Benítez Equipos, Independiente CG2, Diego Morel, José Báez, Reinaldo Benítez, Óscar Velázquez, Walter Clark, José Villagra, 46, Ramón Cardozo, Cristian Sosa, David Mendieta, Nicolás Martínez, 46, Fidencio Oviedo, David Mendieta Chávez, 65, Abel Paredes, Claudio Correa. DT, Pablo Caballero. DT, Celso Ayala, goles, 18, Miguel Paniagua, N, 28, Óscar Velázquez, I, 30, Neri Cardozo, N, 46, Gustavo Velázquez, C, V, I, Amonestados, J. Báez, de Morel, O. Velázquez, I, E, Orzusa, de Orue, N, Cardozo, N, Tabla, Cerro Porteño 4, 3 de Febrero 4, Guadání 4, Olimpia 4, Luqueño 4, Gral. Díaz 2, Sol 1, Nacional 1, Independiente 1, Capiatá 0, Libertad 0, Santaní 0. Repatriados cuando el Pechagau se mitiga con algo más que palabras Congreso Latinoamericano de Pediatría será en sede de Conmebol. En septiembre Libertad logra el empate con tanto de Taquara. Celebrarán 124 aniversarios del Hospital de Clínicas. Habilitan segunda pasarela peatonal en Roque Alonso. Contenido externo patrocinado.